a indagar para saber si existe la investigación. Presidente, y tenemos conocimiento que por órdenes del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y del director corporativo, Marco Serrería, se abrieron seis carpetas de investigación en la SEIDO en contra de los gerentes de las seis refinerías que hay en el país. En contralínea tenemos los números de expediente bajo acusaciones de estar supuestamente involucrados en el robo de combustibles y vinculados con el crimen organizado. ¿Nos podría ampliar esta información y si no, bueno, comentarnos si esto no produce un sabotaje para lograr obtener un millón de doscientos mil barriles de gasolinas para este año? Se está haciendo una investigación, la instrucción es que no haya impunidad, que todos podamos ser investigados, que haya escrutinio de todos los servidores públicos. Y sí existen esas investigaciones, pero no se puede declarar culpable a nadie hasta que no se presente en las pruebas o se demuestre que en efecto están involucrados con algún delito. Están abiertas las investigaciones, no sólo en este caso, son cientos de investigaciones, todas relacionadas con el huachicol.